Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy día les voy a mostrar la organización de mis perfumes como yo los tengo puestos en la pieza de forma de usarlos como decoración pero también de tenerlos a la vista porque ustedes saben que yo soy de la política que si uno los tiene a la vista, los usa si los tiene guardados, no los usa ¿ya? Ignoren esa lámpara porque esa lámpara no va ahí normalmente y esa tampoco las puse más que nada para que pudieran ver porque es de noche entonces para que vean un poco con mejor calidad el video ¿ya? Les cuento que acá tengo en esta mesita que es donde tengo mis perfumes tengo este dispensador como de aritos como un display este lo compré en Casa Ideas igual que este colgador para los collares que tengo los collares que son como más grandecitos tengo cuatro nomás, no tengo más así que los tengo ahí y acá atrás tengo la varita de la Hermione ya porque como saben soy fan de Harry Potter así que la tengo ahí como un tesoro guardada detrás de mis perfumes la verdad es que la caja se ve súper piel así que casi que no te se ha persiguido ya y estos son mis perfumes son todos los perfumes que tengo en este minuto excepto uno que tengo guardado ya que es igual a este o sea es el Miss Dior este es el Miss Dior Chevy ya no lo he sacado más que nada porque el olor es súper parecido esto se mueve bastante así que disculpen pero como que no lo encuentro en mucho sentido porque quiero ir gastando los olores que son obviamente parecidos ya no tener 40 del mismo pero por ninguna razón mis papás tienen nada a regalarme para las navidades los mismos perfumes que ya tengo entonces tengo que guardarlos y gastarlos voy a empezar primero con los de atrás y de ahí les voy a ir mostrando hacia adelante cuáles tengo acá tengo el Yador de Christian Dior que este es el de CNML la verdad es que no les voy a describir los olores porque no soy muy buena describiendo olores sino que más que nada se los voy a mostrar dónde los tengo y cómo los tengo ordenaditos esta bandeja por si acaso es una bandeja que la vendían en falabela y estaba en descuento me costó como 4.000 pesos 3.990 ya para mostrar tus perfumes la verdad es que sirve cualquier bandeja yo he visto unas preciosas de porcelana que son como cuadraditas y que hay personas que le ponen encima los perfumes y se ven maravillosas se ven preciosas pero yo ya tenía este que es como de cuerina ya es como cuero sintético y la verdad es que me gusta porque se ve blanquito y como que el color blanco como que ordena los perfumes así que se vean como más bonitos ya ustedes pueden usar lo que quieran la única cosa importante es que no les tiene que llegar el sol directo a los perfumes porque se echan a perder con la luz solar entonces tiene que ser un lugar que no les dé el sol directo en este caso está en un rincón de mi pieza como pueden ver aquí empieza una muralla de estas que son como anguladas por ende tapa del sol ya no le llega el sol directo en ningún minuto así que por eso las dejé en este rincón pero si los ponía al otro lado de la pieza los ponía sobre el tocador que también se verían súper bonitos pero en el tocador si le llega el sol directo ya acá no entonces por eso preferí acá al lado del teador tengo esta muestrita que este creo que es el Magnifique de Lancome si no me equivoco acá tengo el Dolce Gabbana Light Blue que este es uno chiquitito que estuvo en oferta en replay y lo compré este es el One de Calvin Klein como pueden ver muchos de estos perfumes ya están bien gastados esta es una miniatura del teador lo tengo más que nada como adorno este es uno de mis favoritos que es el Coco Mademoiselle de Chanel que también como pueden ver ya va más de la mitad en la segunda fila tengo acá el Modern Muse que este me lo regaló la Sole de Encarga Maquillaje así que muchas gracias Sole tengo el Miss Dior Terry que este como pueden ver lo estoy tratando de gastar pero todavía me falta bastante porque era el de 100ml entonces tengo parroto este es el Gaga que de hecho yo lo vendí en un blog de maquillaje el otro que tenía porque también lo tenía repetido porque después me lo habían regalado pero yo ya me lo había comprado entonces este es el que estoy utilizando yo como pueden ver es negro yo sí he utilizado bastante pero como es negro no se nota mucho tengo acá el Acqua di Gioia creo que se llama que es este leallo por favor porque me cuesta pronunciarlo y que es bien rico es como parecido al Light Blue a mí me gustan los olores así como entre dulce y cítrico dulce carameloso o cítrico como bien cítrico y esos olores que a mí me gustan tengo este que me lo compré cuando viajé que es el Couture Lala que es como bastante más elegante que el resto de mis perfumes en realidad es más parecido al Yador el La Vie Belle de Lancome Tresor de Lancome el Top 12 de Carolina Herrera que yo creo que este es mi perfume que nunca me ha faltado en la vida es como mi perfume de todo desde siempre desde chica tengo este que es una muestradita del de Donna Karan el Be Delicious Blossom y tengo este que es el último que me regaló mi pololo que es el de High Figure que se llama Hill Figure Woman ya y que es como un olor bastante cítrico suave bien 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 bebida ya así que eso este es mi condición de perfumes como les decía es importante que no les llegue directo a la luz solar si es que los quieren mostrar así como adorno en su pieza que sea un rincón ojalá que se mantenga obviamente seco fresco que corre el aire pero que no llegue sol y que no haya excesivo calor ya así que eso espero que les haya gustado este pequeño videito de cómo organizo yo mis maquillajes o sea con mis perfumes perdón de cómo organizo mis perfumes y que les sirva a ustedes de inspiración también si es que quieren mostrar los suyos que estén bien chau chau